Adelante, te escucho. Fue el domingo pasado. Llevé ropa a la lavandería. Cuando vi el reflejo de una chica con unos ojos en blanco. Me di la vuelta, pero no había nadie ahí. Fue aterrador. Sí, chicas sin alma y ojos en blanco. Han sido vistas rondando múltiples reinos a través de los siglos. Nadie sabe quiénes son, pero tengo algunas teorías. Son fantasmas. Y lo último que vieron en la vida fue tan horrible que hizo que sus ojos quedarán en blanco. ¡Tontería! La pizza. El resto para llevar. Mi segunda teoría. De acuerdo, empacada y lista para llevar 200 dólares. Con ojos en blanco, por otras chicas de ojos en blanco que tocaron sus ojos. ¡Qué miedo! ¡Uy, mírenme! Estoy escuchando un tonto show de radio sin sentido. ¿Cómo puedes ser tan indiferente después de todo lo que hemos visto? Tengo que poner un límite y Starchy es mi límite. Son peces que caminan que parecen niñas pequeñas. ¡Tontería! ¡No toques mi radio! Está oscuro. ¿Seguro que las chicas de ojos en blanco son un invento? Sí, viejo. Son tonterías. ¿Jake? ¿Jake? ¿Chica de ojos en blanco? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿A tu mano? ¡Sí! Eso fue muy tonto. Sí, muy tonto. ¿Estás tratando de asustarme? No. ¿Tú quieres asustarme? Debes ser alguien más. Sí, como el rey helado, quizá. ¿Quién era? Tal vez no fue nadie. ¡Coraje! ¡Coraje! ¿Qué pasa conmigo? ¿Puede ser una niñita que necesita ayuda? ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Chica de ojos en blanco! ¡Es aterradora, amigo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero tengo una idea! ¡Bienvenido, Radio Escucha! ¿Hola, Starchi? ¿Estoy al aire? Sí, al aire. Siempre te escucho. Llamo por primera vez. Tenemos al maravilloso Finn del humano en el teléfono. ¡Adelante, Finn! ¿Estarchi? Tengo una situación de chica de ojos en blanco. ¿Qué tengo que hacer? Subiré para tener una mejor vista. De acuerdo, con calma. Llamaste al indicado. La pregunta es, ¿por qué él te eligió a ti? ¿Esas visitas son algo fortuito? Jake. Finn, ¿has invitado a la chica de ojos en blanco a entrar? No. ¿Por qué? Porque creo que esas chicas siguen las leyes de los vampiros. Mientras tú no las invites a entrar, todo va a estar bien. De acuerdo, déjame escribirlo. ¡Starchi! Ella se invitó sola. ¡Corre! ¡Starchi nos ve directamente! ¡Uh! De acuerdo, reglas de hadas. Intenta ofrecerle crema en un plato. Eso debe calmar el hambre de la chica y hacer que se vaya.